bienvenidos a insular press noticias este servidor daniel newbold los invita a estar con nosotros y en los próximos minutos estaremos informándoles sobre los últimos acontecimientos que se han registrado en las islas de san andrés providencia y santa catalina muchísima atención que en las últimas horas ya se ha resuelto el tema del hospital departamental amor de patria cuyos trabajadores se encontraban en cese de actividades la cual igualmente desembocó en el bloqueo de principales vías que conducen al sector sur de la isla a estos bloqueos también se sumaron algunos habitantes del sector sur de la isla quienes también se solidarizaron con la situación que se registra en el hospital departamental amor de patria luego de varias horas de bloqueo la primera mandataria los isleños aurisocorro guerrero bui asistió a la reunión que tuvieron los trabajadores del hospital hizo una detallada explicación de la situación actual del centro asistencial y manifestó que en el momento que se hagan las revisiones sobre los diferentes puntos o sobre los jornadas de trabajo que han venido registrando los trabajadores del hospital departamental amor de patria la eps de caprecom estaría tomando decisiones sobre el pago o no de sus respectivas mesadas las cuales se encuentran atrasadas y reclamados por parte de los trabajadores del hospital departamental amor de patria los trabajadores están a la espera de una solución pronta a la situación salarial que actualmente registran por lo pronto la gobernadora aurisocorro guerrero bui luego de sendas conversaciones con funcionarios del nivel nacional entre ellos el doctor carlos mario ramírez director de aseguramiento del ministerio de salud pública a nivel nacional anunció que se estará haciendo reuniones con funcionarios de alto nivel y con alto poder de resolución de conflictos y problemáticas al interior del hospital departamental amor de patria para igualmente proceder a la solución de la situación actual en el centro asistencial igualmente se espera que con la eps de caprecom se logre una solución inmediata al tema de la operatividad del centro asistencial la misma se estará efectuando al tiempo que se definirá cuál será el operador definitivo del hospital departamental amor de patria en este momento hay tres proponentes la eps de la universidad pontificia javeriana o jave salud la eps de la universidad de antioquia universidad que ha venido mencionando constantemente la primera mandataria de los isleños y finalmente la eps del sino estas tres definirán antes de finalizar el mes y según lo manifestó la primera mandataria los isleños auris socorro guerrero muy la cual o la operaria que estará al frente del hospital departamental amor de patria y en general de todo el sistema de salud del departamento insular incluyendo el hospital municipal de providencia y los centros de salud sectoriales del territorio insular esta es pues la situación que se registra por lo más por lo pronto ya el orden público se ha reestablecido en el territorio insular insular pres noticias tuvo la oportunidad de registrar con imágenes e igualmente testimonios de quienes fueron los protagonistas de la situación en san andrés sobre lo acontecido y el final o la final resolución del conflicto en mención